Por lo que sé, yo no he visto las obras o la obra, lo que sé es que era una obra que llevaba por título presos políticos. No conozco su contenido exactamente, pero claro, que aparezcan en ella fotografías de personas que no son presos políticos, pues te hace pensar que quizás conceptualmente no estaba bien ajustada la obra y por tanto es un criterio incluso artístico el que se ha tomado a la hora de retirarla. Eso lo desconozco, pero incluso podría ser así.